Sí, colegas, tengan ustedes buenos días o buenas tardes, en donde ustedes se encuentren. En esta ocasión, pues, voy a compartir la experiencia de aprendizaje número cuatro, lo que es referente, lo que es a la plataforma o de la tableta rural, ¿no?, donde nosotros estamos trabajando. A partir de ello, pues, la secuencia o el cronograma que nosotros tenemos son para cinco semanas, ¿no? Desde el veinte, desde hoy día lunes veinte hasta el veintidós de julio. A partir de ello, pues, tengo también lo que es, digamos, todo ya, todo concreto y todo desarrollado. Les presento lo que es, digamos, según cómo yo lo estoy trabajando para que ustedes lo puedan observar. Acá tengo lo que es mi planificador anual. Está todo completo desde el siglo seis, siete y quinto, ¿no? También, igualmente, lo que es la experiencia, digamos, la experiencia, ¿no?, que es la cuatro. Y las actividades. Las actividades es lo más importante. ¿Por qué? Porque están por semanas, ¿no? Y acá se comparten todo, todo junto de una vez. O sea, usted hace un solo pago y todo se comparte, digamos, estas, para estas cinco semanas, lo que es de las actividades. Por ejemplo, acá está lo que es, digamos, de sexto siglo, de séptimo siglo y quinto, ¿no? Este es de la primera semana. Este es la segunda semana, ¿sí? Este es la tercera. Miren, está todo completo. Y este es la cuarta, ¿sí? Y este es la quinta. Ustedes dirán, ¿de dónde saca tantas actividades? Las actividades están referentes, lo que es, al tema de la experiencia y de aprendizaje. Como les estaba indicando, acá están las fechas. Miren, acá vemos las fechas desde el 20 hasta el 22, ¿verdad? Entonces, a partir de ello, nosotros ya verificamos. Entonces, vemos, por ejemplo, lo que es el título de la experiencia, la competencia, la problemática, ¿no? A qué se está abarcando, el propósito, el reto, el producto y lo que es planteamiento de la situación significativa, ¿no? A partir de ello, tenemos lo que es también el propósito de aprendizaje y sobre todo lo que es los estándares, las actividades, las competencias, las capacidades, desempeños, evidencias y criterios de evaluación. Ahora, por ejemplo, acá tenemos lo que es, digamos, tres actividades que hemos desarrollado, ¿no? Por ejemplo, tenemos lo que es, por ejemplo, lo que es la actividad número seis. Y observamos, acá observamos que hay lo que es, digamos, para tres ocasiones, ¿no? Tres actividades de la actividad número seis, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se ha hecho acá? Por ejemplo, esta actividad, como ha sido un poco larga, se ha tenido que diversificar y contextualizar para sacar lo que es el complemento dos, que es el complemento uno y el complemento dos. A partir de ello, también se ha investigado y se ha adaptado también. O sea, ¿qué quiere decir? Se ha implementado, ¿no? Lo que es estas actividades. A partir de ello, también, pues, vemos sus desempeños, son cada uno diferente y lo que es su evidencia también. Su criterio también tiene igual, son diferentes, ¿verdad? De igual manera, cuando se ha aplicado lo que es la actividad número siete y la actividad número nueve, ¿no? Y acá vemos la secuencia, cómo está organizada, ¿no? Y vemos también lo que es las competencias transversales, sus enfoques transversales, ¿no? Y lo más importante, lo que es la finalización. Así de esta manera se ha trabajado lo que es, digamos, el material educativo, ¿no? Para poder compartir con ustedes. A partir de ello, también, pues, ustedes dirán, pero profesor, ¿por qué usted tiene tantas actividades, no? Sabiendo que, por ejemplo, acá tenemos, por ejemplo, acá tenemos lo que es seis actividades, ¿no? Y si ustedes se dan cuenta, si multiplicamos, por ejemplo, desde la actividad, ¿no? Desde la semana uno hasta la semana dos, ¿sí? Realmente vamos a tener lo que es diez actividades. ¿Por qué? Miren, uno, dos, de primero, este es de primero y segundo, miren. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho, y nueve y diez. ¿Por qué se ha aplicado de esa manera? Por ejemplo, yo tengo lo que es cuatro horas semanales que yo trabajo lo que es en mi hora pedagógica, ¿no? Entonces, si yo tengo cuatro horas semanales, entonces, de hecho, voy a entrar dos veces a esa misma aula. Por ejemplo, el primero y segundo voy a entrar dos veces. Entonces, tengo acá para mi primera vez y lo que es la segunda vez, ¿no? Esto sería lo que es, digamos, la primera semana. De igual manera lo que es para la segunda semana. Este para la segunda semana, la primera y la segunda. Hasta lo que es quinta. O sea, ¿qué quiere decir? Está todo completo. Ya sea cuando se llama lo que es para el sexto siglo, séptimo y lo que es quinto grado, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Ya yo puedo compartirlo todo con ustedes, siempre y cuando tengan cuatro horas. Y si tienen lo que es cinco horas, se puede adaptar, se puede ampliar lo que es en los temarios y de esa manera lograr lo que es para las cinco semanas que nosotros podemos trabajarlo, ¿no? También vemos lo que es las sesiones. Las sesiones de igual manera. O sea, ¿qué quiere decir? Si yo tengo mi actividad, también tengo que tener mi sesión para poder aplicar lo que es mi evaluación. Ahora, a partir de ello también, pues, viene lo que es, digamos, su instrumento de evaluación. El instrumento de evaluación siempre va a ser lo que es una lista de cotejo, como nosotros estamos observando en la CABE, ¿sí? Esta lista de cotejo es donde nosotros vamos a evaluar a nuestro estudiante, ¿no? Con eso vamos a evaluar, porque clase hecha y clase evaluada. De esa manera se está trabajando, colegas, ¿no? Y también, pues, para presentarles también lo que es mi planificador anual. Miren, acá es lo que yo le estaba hablando. También deben estar lo que es las fechas. Acá, miren, acá está la experiencia de aprendizaje 4, que empieza desde el lunes 20 hasta el 22 de julio, ¿ven? Y termina lo que es, digamos, el primer bloque, que es el primer bimestre. Acá está, ven. Está por bimestre. Entonces, de esa manera también, pues, verificamos cuántas semanas trae. Por ejemplo, acá trae lo que es 5. En la siguiente iba a traer lo que es 5 de nuevo, ¿no? En la siguiente iba a traer 4 y así, continuamente, ¿no? A partir de ello también, pues, verificamos lo que es la descripción, vemos lo que es los estándares, vemos lo que es, digamos, los desempeños, sobre todo lo que es entre las matriz de desempeños. Vemos lo que es los enfoques transversales, o sea, cómo nosotros vamos a trabajar, con qué enfoques, ¿no? Y sobre todo la organización de la experiencia de aprendizaje didáctica. Vemos también la secuencia, lo que es la experiencia, la situación, y vemos lo que es, digamos, el producto final, ¿no? Hasta lo que es nosotros hemos aplicado hasta la sexta, porque hasta la sexta ya está, ¿no? Entonces, nosotros estamos, por ejemplo, lo que es acá todavía. O sea, nosotros vamos a aplicar este temita para poder nosotros tener todo ya en conjunto. A partir de ello también, no solamente lo que es la planificación anual tenemos, sino también tenemos la actividad. La actividad también se trabaja, ¿no? Según cómo lo relacionado, verificamos lo que es, digamos, las observaciones, sus saberes previos del estudiante, el desarrollo, sus recursos, cómo se va adaptando al estudiante. También verificamos también lo más importante, el cierre, la metacognición y el reto, como también verificamos, ¿no? Y, por el último, lo que es una evaluación o, digamos, un criterio de evaluación que se puede aplicar lo que es el mismo estudiante, ¿no? De esa manera se está aplicando lo que es el trabajo, colega. O sea, ¿qué quiere decir? Si ustedes adquieren este material, ustedes ya lo van a tener, digamos, el material todo, o sea, digamos, para las cinco semanas. No se comparte lo que es por semanas. Y a ustedes les garantiza, ¿por qué? Porque ya no van a estar, digamos, viajando cada semana para que ustedes puedan obtener lo que es el material, colega. Si es la ocasión que se puede compartir y tratar, cuando se llama, de apoyarles, ¿no? Si ustedes lo requieren, pues ahí voy a dejar lo que es el enlace de WhatsApp. Me hablan y de esa manera, pues, para poderles compartir el material. Muchísimas gracias. Hasta luego, colega.